Ayer en nuestro especial en vivo de Noche de Estrellas desde la alfombra roja de la 56 edición del Premio Grammy vimos como las estrellas de la música desfilaron con todo el amor y el estilo de una alfombra roja que espera a las más importantes figuras de la música estadounidense y también latina pues muchos de nuestros también se lucieron por ahí damos la bienvenida a nuestro dúo de expertos Kika Rocha y Carlos Lamarch vamos con la lista que ellos han seleccionado de las mejores vestidas creo que no está una de mis favoritas, Casey Musgraves pero vamos con esta imagen que estamos viendo, es Taylor Swift, tengo entendido que estaba en un vestido de Gucci cuéntenme pues ustedes que piensan de Taylor Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, aquí en Hollywood en Miami y nosotros aquí hoy estamos inspirados en una de las chicas que más nos gustó y ya verán quién va a ser Bueno pues chicos, ahí tenemos nada más y nada menos que era nuestra favorita Taylor Swift que una vez más nos demostró que sabe pisar cualquier tipo de alfombra este es un traje Gucci Premier y a mí la verdad que me fascina y lo que hablábamos Carnitos en ediciones anteriores, esta chica ya tiene la fórmula patentada es una mujer joven pero es una mujer que también entiende del amor y le hace honor a todas las alfombras en la que está yo creo que aquí todos los detalles son perfectos y vimos muchísima aceptación a nivel de redes sociales yo creo que ni hay ningún comentario ni de los críticos más ácidos en contra de esta chica Este es un traje tipo columna lo cual a ella le favorece muchísimo, se ve muy estilizada y me gusta saber que Kika, Juan Carlos y Mariela, la malla metálica te da música, te da justamente el grano y tienes que tener un cuerpazo como el de ella, más peso pluma porque los colores metálicos tú sabes que uno de los grandes desventajas de los colores metálicos es que te anchan la silueta de manera que de verdad esta niñita se ve perfecta pero eso también se debe a su... y lo complementó con el peinado que la lleva a ser más juvenil, una cola muy linda, muy linda, perfecta me encanta que los dos pueden estar la hora completa arragando a hacer el shirt y no es para menos porque es que definitivamente parece una modelo de pasarela europea o estadounidense hermosa, creo que también es mi favorita con este Gucci en tono metálico pero bueno, pasemos con Carrie Perry que estuvo vestida de un valentino y que tiene respuestas encontradas, a muchas personas les pareció excéntrico el vestido a mí me parece que para los Grammys pues estuvo perfecta para la ocasión y creo que también es lo que ustedes piensan Mira, fue de las veces que más bella he visto a Carrie Perry me he venido peleando con ella durante todos estos años con sus cambios de cabello extremo me parece que estaba enamorosa y que al mismo tiempo estaba muy en su estilo este vestido de valentino, como estabas diciendo Mariela, estaba yo mirando, investigando un poquito y nos contaban incluso por Instagram, me son valentino que se habían demorado 1.600 horas trabajándole a este vestido que es de una ligereza, pero en un tiempo... tiene una caída preciosa, Carlitos, ¿qué opinas? Bueno, esto acaba de salir en la pasarela justamente de alta costura ahora presentada la semana pasada en París y es lo que dice Kika, ella lo lleva correctamente, como dice Mariela, este es el escenario si no es Carrie Perry, si no es en el Grammy, ¿quién más puede llevar este traje? y lo que me gusta es eso, que si fuera otra textura, bueno, pues sí sería muy pesado muy pesado pero esta es como una organza, es un sueño es precioso, y otra cosa, el cabello, creo que es la vez que más linda he visto a Carrie Perry Perry en cuanto a maquillaje, en cuanto a arreglo me encanta el moño, era mostrar un poco de glamour, pero también esa parte divertida y esa parte ecléxica que tiene ella con las notas musicales que parecieron perfectas para la nación la casa de la mansión Valentino, mandó un comunicado que este vestido estaba inspirado en la traviata de verde así es espectacular mira nada más, bueno, en algo que coincidimos nuevamente, no eligieron a Casey Musgraves entre las mejores vestidas pero ella sí eligió a un diseño de Armani Privé y es lo que llevaba también puesto, obviamente, un modelo diferente Alicia Keys que está en su lista de mejores vestidas, adelante Kika bueno, está hermosa de pies a cabeza, es que empezando, bueno, este tipo de escotes, son escotes muy complicados de llevar y yo creo que mira, no es porque nos habíamos puesto de acuerdo a Carlitos, pero es que ese color azul real vamos a ver muchísimo, tomen nota, este color ahora en la primavera es un color hermoso que sienta muy bien a cada, a todos los tipos de piel pero en el caso particular de Alicia Keys, hacía que se viera como una figura sensacional sensacional, todo en su lugar, nada se salió del lugar, perdón que repita las palabras y bueno, siempre nos pasamos criticando a las personas que usan escotes pronunciado y es porque no tiene los atributos, o tienen muchos atributos pues Alicia es la persona perfecta para llevar este bello traje azul eléctrico que está muy de moda esta temporada y es de Armani Privé y a mí me encantó mucho el corte de cabello moderno, punk, como una especie de mohawk, muy, muy linda sí, a cada pista le da su estilo, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí pero dentro de su modernidad también logró verse elegante y muy bien puesta entonces vimos la mura en los Grammy, que era lo que a mí me estaba preocupando y tenemos casos muy buenos y aquí por eso nos estamos comentando ¿Qué dicen ustedes chicos? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sigo pensando en Casey, además que cuando se presentó en el escenario a cantar esta canción de música country, porque nunca le presto mucha atención quizá porque no es un género que me gusta en lo particular pero ahora sí puedo decir que es mi consentida este año de los Grammys me pareció lindísimo lo que llevó en el escenario, mucha gente se reía pero es una artista de música country, recuerdan ustedes las botas de bajero que tenía con lucecitas de colores, a mí me pareció genial, es hermosísimo además y creo que el alfomba roja estaba muy bien, adelante socio Bueno, pasemos con una de las nuestras, lo decíamos al principio de este segmento de que también se pudieron lucir, ese fue el caso de Gloria Estefan en un vestido rojo así que adelante, les cedo la palabra para que nos cuenten un poquito de lo que vimos en Gloria ayer Bueno, este traje es de un diseñador argentino, Gustavo Candil, que ha hecho creaciones para Catherine Sita Jones y también para Gina Davis, grandes mujeres aquí vemos a Gloria, no es tan mal, yo lo que no coincido es con la manga del traje que debió de ajustarle, de entallarle Gloria opta muchísimo por el rojo para los últimos alumbres que le hemos visto le hemos visto en este tono, este era un rojo más oscuro, el diseñador es Gustavo Cadile que está aquí basado en Nueva York y ha vestido a Gloria en distintas ocasiones incluso también a Lili Estefan, su sobrina y en este caso me gusta de Gloria verse elegante, es una mujer glamorosa, es una mujer que sabe vestirse para cualquier ocasión, para cualquier alfombra y celebra también el corte del pelo porque la hemos visto muchas veces aseñorada, la hemos visto como unos moños que de pronto le ponen años aquí trató de verse juvenil y tal vez lo que dices tú, hay algo en el ajuste de las mangas del traje que es la única falla que le veo a Gloria, pero como siempre imponiendo el glamour y bueno, es un ícono que todos los queremos, muchísimo apreciamos y nos encanta verlas en este tipo de eventos pues muchas gracias, seguimos más adelante conversando con Kika y Carlos para hablar entonces de los no tan bien vestidos, antes Mariela tiene otro invitado